Bienvenida, bienvenido al camino a tu paz interior. Hoy con una meditación para ya no sentirnos culpables. Si hay cosas que nos hacen daño es sentirnos culpables por todo. Es sentir esa culpa, sentir ese malestar con nosotros mismos por aquellas cosas que hicimos, que hicimos mal, que no hicimos, que planeamos, que queríamos hacer y que no pudimos. Otro caso en el cual la culpa nos afecta es sobre lo que pensamos y sobre lo que sentimos. Cuando pensamos mal de alguien o también nos puede pasar cuando sentimos algo malo sobre alguien o sobre alguna situación. Ese momento de culpa que se vuelve en nuestra contra es lo que vamos a tratar hoy. Por eso te decimos desde acá, ya no te culpes. Ya no te culpes por todo. Ya no te culpes por el pasado. Ya no te culpes por el futuro. Ya no te culpes por lo que no hiciste. Ya no te culpes por aquello que hiciste mal. Ya no te culpes por no haber conseguido ese trabajo. Ya no te culpes porque no pudiste llegar a esa entrevista. Ya no te culpes por haber dejado ese trabajo. Ya no te culpes por aquello que no fue. Ya tomaste una decisión y esa decisión tuvo un motivo. Ya no te culpes por haber llegado tarde a esa cita y creer que eso era lo que hubiese cambiado tu historia. Ya no te culpes por no haber salido a tiempo de esa relación. Hoy, en el presente, lo puedes hacer. Ya no te culpes por haber llegado a la vida. Ya no te culpes por aquello que no sabías. ¿Por qué no lo sabías? ¿Cómo ibas a hacer algo si no tenías ese conocimiento? Si hoy lo tienes y tomas una decisión, estás en el camino correcto. Pero es hoy, en el presente y hacia adelante. Y sobre todas las cosas, hoy, ya no te culpes por no haber dicho te amo. Si no lo dijiste en ese momento fue por algo, quizás lo sentías pero no lo podías expresar. Ya no te culpes por eso. Dilo hoy, ama hoy, atrévete hoy a aquello que no pudiste hacer en el pasado. Pero hoy, en el presente, con lo que hoy sientes en este hoy, en este presente en el que estás vivo. Ya no te culpes por no haber hecho esa dieta, por no hacer ejercicio, por no haber parado a tiempo y evitado esa enfermedad. Hoy lo puedes hacer, de a poco, de a pasos, de alguna manera, que un profesional te ayude a poder cuidar tu cuerpo. No importa la edad que tengas, no importa el momento en el que estés. Empieza hoy y ya no te culpes de no haberlo hecho antes. Y si no estudiaste, y si no progresaste en la vida, y te encuentras estancado, la culpa no te va a ayudar. Ya no te culpes, ya no remuevas ese pasado doloroso. Concéntrate en el presente, y hoy puedes hacer algo por ti en ese sentido. Estudia hoy, aprende hoy, ya no mires atrás. El pasado ya pasó y no volverá. Acepta lo que tú eres hoy, e intenta estudiar, aprender, o hacer hoy lo que está a tu alcance de poder hacer. Ya no te culpes por aquello que no hiciste. Si algo tiene la culpa, es la capacidad de inventar un argumento, de inventar una justificación, por lo cual generamos una culpa. Entonces comenzamos a argumentar que no estudié porque mis padres no me apoyaron. Que no estudié porque no tuve posibilidades. Que no tuve tal pareja porque no me gustaba del todo. Porque yo sentía que no me quería. Porque yo no lo quería lo suficiente. Y empezamos a darnos justificaciones de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Siempre hay un por qué no hice las cosas. Y en algunos casos lo puede haber. Pero en aquellas cosas que sí queremos hacer, tenemos que crearnos motivos y motivaciones para hacerlas hoy. Si no estudié, o no trabajé, o no salí, o no me cuidé, empiezo a hacerlo hoy. A conocer gente, a salir, a cuidarme, a comer mejor, a hacer deporte, a estar con personas que me quieran. Hoy es el momento ideal para dejar las culpas atrás. Para dejar las culpas de lado. Hoy es el día en el cual dejamos el pasado atrás. Hoy es el día en este preciso momento que dejamos de culparnos por todo. En este preciso momento, en este instante, tomo la decisión de ya no culparme más. Porque hice todo lo que pude con aquello que yo era en ese momento. Hice todo lo que pude en el momento y en la situación que viví en ese pasado. Hoy soy un hombre nuevo. Hoy soy una mujer nueva. Decido en este instante vivir en el presente, ya no arrepentirme ni revisar el pasado. Tomo la decisión ahora, en este momento, de darme amor, de quererme, de brindarme abundancia y prosperidad, de ser feliz, de crear felicidad para mí. Tomo la decisión de ser un ser de luz, de ser generoso. Tomo la decisión, en este instante, de crear mi realidad, de ser el único responsable de mi vida. Tomo la decisión de conectar con mi yo interior, de tener una vida espiritual mejor, de tener una vida más sana, de mente, de emociones y de cuerpo. Tomo la decisión, en este instante, de abrazarme, de tratarme bien, de respetarme, de aprender cada día algo nuevo. Tomo la decisión de leer, tomo la decisión de mirarme al espejo y aceptarme. Tomo la decisión de cuidar mi cuerpo, de darme los gustos que pueda, de tratarme mejor. Tomo la decisión de vivir una vida plena, de conectar con mi niño interior. Tomo la decisión de disfrutar de cada día. Tomo la decisión de ser libre, Tomo la decisión de conocerme, de saber quién soy, de qué sigo adentro, de qué siento. Tomo la decisión de saber que me molesta, cómo solucionarlo, cómo hacer para que cada día pueda construir un día mejor para mí. Ya no me culpo, ya no pienso en el pasado, ya no me castigo más, ya no me infrinjo dolor, nunca más. Busco formas, herramientas, pensamientos y emociones para sentirme pleno, para sentirme tranquilo, para encontrar el camino hacia mí mismo, para encontrar formas de ser mejor y de amarme profundamente, para sentirme bien. ya no te culpes, el momento de perdonarte ha llegado, el momento de dar un corte a esa culpa, a esa pesada mochila que traías, llega este momento en el que hoy, en el que, en este preciso instante, te sacas esa mochila, la dejas y sigues tu camino de una mejor manera. Bienvenida, bienvenido al camino a tu paz interior, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por tus comentarios, suscríbete y pronto estaremos juntos nuevamente. Bendiciones. 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 Amén. Amén. Amén.